Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de las representaciones, de esa mentira creíble que es la ficción. Hola. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas tan reales. Diseño, ciudades, estilos, historia. Si hay un rasgo que todos destacan de Odilia Suárez, es su personalidad. Definida, imponente, persuasiva. Maestra de arquitectos, urbanista, fue una mujer que se hizo escuchar en un territorio que parecía exclusivo para varones, la arquitectura. Buenos Aires, sus calles y barrios todavía hablan de ella. Arquitectas argentinas, mujeres que hablan a través de sus obras. Odilia Suárez, una de las urbanistas argentinas más importantes del siglo XX, describía al urbanismo como un intento de ayudar a las ciudades, esos conglomerados humanos gigantes, a encontrar las soluciones que más les sirvieran, para que funcionaran mejor. Pero, ¿qué eran las ciudades para Suárez? ¿Cómo las decodificaba y las entendía? Odilia Suárez era cordobesa. Nació en 1923 en Villa María y estudió en la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se recibió en 1950 con medalla de oro. Así empieza la cosa. Vamos a ver cómo termina. Suárez planificó, diagnosticó e intervino sobre los ritmos de varias ciudades. Pero su mayor obsesión desde el principio fue sin duda a Buenos Aires. Hola. ¿Cuánto tardó en interesarse por esta ciudad? Mientras rendía las últimas materias de la facultad, la joven Odilia Suárez colaboró en el análisis de los usos que se le daban al suelo de la capital federal y el gran Buenos Aires. Suárez se formó con uno de los fundadores del grupo Austral, la mítica vanguardia de finales de los años 30, Jorge Ferrari Hardoy. En 1953 se ganó una beca para estudiar con uno de los grandes arquitectos de la modernidad, el estadounidense Frank Lloyd Wright. Y viajó a Arizona a conocerlo. Frank Lloyd Wright adhería a las ideas funcionalistas de la época. La utilidad práctica de un edificio debía determinar su estructura. Pero también investigaba la relación particular entre una construcción y el medio que la rodeaba. Wright había diseñado unas casas suburbanas muy abiertas al paisaje, de ladrillo y con formas distintas a las tradicionales. Se las conoce como las Prairie Houses, casas de la pradera. En esa misma década, Suárez llegó a Inglaterra, también con una beca, y estudió los planes urbanísticos modernos de Londres, ciudad que ya contaba con una red desarrollada de ferrocarriles eléctricos y un cinturón verde que rodeaba la ciudad. La experiencia de Odilia Suárez como docente tiene que ir acá, en el centro. Profesora titular de 1956 a 1966. Hoy suena normal que una mujer se gane ese cargo por concurso. Pero en la década del 50, en la Universidad de Buenos Aires, en un taller de composición arquitectónica, había solo una, y era ella. Al mismo tiempo que daba clases, Suárez desarrollaba su vida profesional e iba creciendo como urbanista. En 1950, diseñó la sede social, el campo de deportes y el estadio de fútbol del club New El Sol Boys de Rosario. El estadio tenía una apariencia innovadora. Las gradas simulaban una especie de olla excavada, técnica que finalmente se utilizó años más tarde para construir los estadios del Mundial de Fútbol 78. En 1952, ganó junto a su socio, Eduardo Sarraíl, el primer premio para construir una colonia de vacaciones en Villa Calamuchita, Córdoba. Una urbanización de aproximadamente 200 hectáreas. Y en el año 1958, estuvo a cargo de un proyecto para levantar un barrio para 20.000 habitantes en la zona porteña de Casa Amarilla, en La Boca. Ninguno de estos proyectos se realizó. Odilia Suárez era una mujer que no solo brillaba en un terreno que generalmente ocupaban varones, sino que además lo formaba en sus clases. Cátedra de Composición Arquitectónica Talleres Verticales. Ese era el nombre de la materia, pero todos le decían el taller de Odilia. Entiendo que fuiste alumna de Odilia en el famoso taller de Odilia. ¿Cómo fueron esos años y cómo era esa Suárez docente? La incidencia de Odilia en la formación de muchos profesionales yo creo que fue importantísima. Primero, por la apertura. De ahí salieron arquitectos, salieron planificadores, salieron gestores públicos, salieron personas personas que a lo largo del tiempo fueron muy representativas de nuestra vida profesional. El primer secretario de Cooperación Internacional que tuvo Alfonsín, el arquitecto Shunovsky, pasó por ese taller. Los principales investigadores que tenían el Centro de Estudios Urbanos y Regionales pasaron, Derbe, Cetfiche, todos ellos pasaron por el taller de Odilia. Yo creo que tenía esa, por un lado, esa transmisión sobre la pasión por el hacer y después esa búsqueda sobre cada alumno, sobre el alumno en general, de las diversidades, de que no son campos estancos, de que se van con el tiempo perfilando personalidades, desarrollos, etcétera, y que eso ha sido, creo yo, valiosísimo para las generaciones que pasamos por ese taller. No digo que fue el único, pero yo tenía clarísimo cuál era el perfil de Odilia y quería hacer ese taller, digamos, y demás que era la mañana fundamental, no era la noche. Te venía mejor. Me venía también, bueno, porque yo la mañana era muy dormilona, dije, si yo duermo a la mañana no voy a perder la mitad del día. Había diferentes razones de peso para que el taller fuera tan prestigioso. El nivel académico, el espacio de discusión que generaba, el pensamiento moderno de Suárez que aparecía en las clases y en las técnicas proyectuales, su humor y la exigencia. Pero lo más importante era eso que se reproducía en los pasillos entre los alumnos. El taller de Odilia tenía mística. Toda esta magia que se vivía que se vivía en su aula se interrumpió el 29 de julio de 1966 cuando el presidente de facto Juan Carlos Zonganía dictó la intervención de las universidades nacionales. Muchos profesores e investigadores se fueron de los claustros, Odilia entre ellos, y recién retomó su carrera de docente con el retorno de la democracia en 1985. ¿Qué me falta para entender a Odilia Suárez? ¿Qué descubrió en sus ciudades? Odilia Suárez, que miraba con atención el sur de Buenos Aires, trazó los planes urbanos de Catalina Sur y también de Lugano 1 y 2 con un centro cívico propio y los característicos monoblocks de la zona. 118 edificios en tira de 14 pisos cada uno con 4 departamentos por piso y una planta baja reservada para la circulación libre. Trabajó casi ininterrumpidamente en los distintos organismos de planificación de la ciudad de Buenos Aires pero también llegó a otras ciudades a otros municipios. En 1963 Suárez y Sarraíl recalaron en el partido de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. Tenían una misión construir su centro cívico. ¿Cuántos años podía llevarles? Nunca imaginaron que tantos. Entre parates políticos y otros retrasos la obra se terminó 20 años después en 1983. Seis años después de comenzar la construcción en 3 de febrero en 1969 Suárez y Sarraíl ganaron un concurso para hacer otro centro cívico en la Patagonia en la incipiente localidad de Colonia Catriel en la provincia de Río Negro. Más que un diseño realizaron una intervención de la meseta rionegrina. Ubicaron los diferentes edificios en un nuevo entorno ambiental que montaron con árboles, acequias y espejos de agua. Y cuando todavía estaba pensando en el sur y resolviendo la retrasada obra de 3 de febrero en 1972 Odilia Suárez volvió a la carga con su gran pasión la ciudad de Buenos Aires. Suárez redactó junto a un equipo de profesionales el primer código de planeamiento urbano. Acá está. Son las normas para regular la construcción. La altura de edificio permitida, por ejemplo. El uso del suelo de la ciudad. La división entre zonas comerciales y zonas residenciales. La posibilidad de ensanchar las calles y avenidas de una metrópolis en crecimiento. Todo está escrito en este código que se conoce perfectamente. Aunque a veces no se respeta. Después del golpe de estado de 1976, el minucioso trabajo de Suárez y su equipo en el código sufrió modificaciones de todo tipo. La lista es larga. Las famosas autopistas del intendente Osvaldo Cacciatore, todo un símbolo de la dictadura, con la desprolija expropiación de las casas de los vecinos. el polémico ensanchamiento de las avenidas San Juan, Jujuy, Independencia y Nueve de Julio, ya programada de antes, que beneficiaba al tránsito pero perjudicaba a quienes vivían en la zona. Y el loteo y venta de parcelas a altísimo costo en el barrio Catalinas Norte, que terminó desvirtuando un proyecto de urbanización en donde los espacios privados debían convivir con otros destinados al uso público para convertirlo en un simple negocio inmobiliario. Durante esos años no hubo lugar para planes serios de urbanismo. Pero después, con el regreso de la democracia, Suárez se iba a acercar nuevamente a la Casa Rosada. En realidad, fue convocada para contestar a una pregunta. ¿Qué pasaría si y no se trataba de un juego especulativo sino de un proyecto concreto? ¿Qué pasaría si se trasladara a la capital federal de la porteña a Buenos Aires a Viedma en Río Negro y a su ciudad gemela la bonaerense Carmen de Patagones? De eso se hablaba en Casa de Gobierno en el año 1986. El presidente Raúl Alfonsín había imaginado una movida estratégica para trasladar el poder político hacia el sur del país y separarlo del poder económico anclado históricamente en la ciudad de Buenos Aires. Quería balancear las fuerzas a lo largo de toda la Argentina. Pero ¿qué iba a pasar en Buenos Aires en la ciudad y en los alrededores con esta movida? Esa era la tarea de Odilia Suárez analizar cómo impactaría en la región la pérdida del lugar central en el mapa político de la Argentina. De todos modos la oposición al proyecto fue feroz y el plan de trasplantar la capital al sur a la Patagonia quedó en nada. Se dice de ella que tenía actitud frente a las dificultades que sostenía su independencia de criterio que era irónica que era polémica en los debates que irradiaba fuerza. Y aunque nunca se manifestó feminista todavía resuena entre los participantes una conferencia en donde Suárez resaltó las condiciones asimétricas que afrontaban hombres y mujeres en la ciudad y en la sociedad. Se la recuerda por lo que dijo y también por las discusiones que despertó. Sus intervenciones en los debates podían ser duras y no era raro que ganara adversarios o que confirmara otros. Sostenía sus argumentos con pasión y si a alguien le tocaba estar del otro lado le convenía prepararse. es que cuando hablaba Suárez sabía de qué hablaba tanto que se permitió cuestionar sus propias opiniones anteriores. La Odilia Suárez que en los años 90 se oponía al famoso proyecto del presidente Carlos Menem de instalar el aeropuerto metropolitano de Buenos Aires en una aeroisla en 1962 proponía construir justamente una aeroisla pero en otro lugar y justo ahí a un kilómetro de distancia en línea recta es donde querían montar el aeropuerto metropolitano en los años 90. Para esa época ya Suárez pensaba que el traslado de las pistas de aterrizaje a una isla de 930 hectáreas era un verdadero desatino técnico que iba a dañar la cuenca del río de la Plata. Pero más allá de las discusiones técnicas la Odilia Suárez de los años 90 defendía la idea de sostener el aeroparque Jorge Newbery en donde está porque consideraba que la llegada de vuelos nacionales a pocos kilómetros del centro le daba competitividad a la ciudad. Suárez ponía el foco en ese flujo constante que el arribo de pasajeros del interior produce en el microcentro porteño a corta distancia del aeropuerto. Aseguraba que el centro de la ciudad su vitalidad cotidiana ese movimiento incesante de personas de adentro y afuera de la gran urbe era una de las claves que convertía a Buenos Aires en una de las ciudades más importantes de América Latina y advertía que los canales de comunicación con él afuera cumplían un papel fundamental en el mapa de la capital argentina por eso le daba tanta importancia al aeropuerto y acá sobre la orilla a la entrada por el río a través del puerto de Buenos Aires. A Suárez le importaba mucho la relación de la ciudad y las cuencas hídricas en especial la zona costera del río de la plata se oponía como pocas al proyecto binacional del puente Colonia Buenos Aires que iba a unir las costas argentina y uruguaya a través de una larga carretera sobre el río y no sólo por el efecto dañino que podía provocar en el río sino también porque consideraba que iba a perjudicar la actividad portuaria Odilia Suárez pensaba todo el tiempo en las ciudades e insistía en marcar que el paisaje cotidiano de la capital sus complejidades y problemas sólo se podían modificar si se desarrollaban planes que llegaran más allá de la General Paz pero también sabía que había otras variables para estudiar las reglas para la edificación la cantidad de espacios destinados al verde el desarrollo de los barrios y el tránsito fue una de las primeras en señalar que una ciudad que crece al ritmo de Buenos Aires necesita reorganizar el tránsito estaba preocupada por la cantidad de autos que circulan por las calles y quién no creía que a Buenos Aires le faltaban por lo menos dos líneas de subterráneos una que recorriera la avenida Alem y Paseo Colón y otra la avenida Belgrano y justo al borde de Puerto Madero Suárez había imaginado una autopista ribereña sostenida por columnas para quitarle tránsito pesado a la capital Puerto Madero todavía no existía ¿cuándo empezó Odilia a pensar sobre esta zona de Puerto Madero? ¿cómo estaba pensado originalmente esto? Bueno tanto Odilia como Eduardo su socio fueron convocados por los estudios a los que le habían encargado una reflexión sobre la ampliación del área central finales de la dictadura todavía gobierno militar y bueno le piden a ellos que por su metier hagan de cuenta que son como consejeros porque ellos plantean que ellos siempre han sido institucionales entonces que van a hacer ese trabajo y me acuerdo de la frase vamos a hacer este trabajo en la medida que lo que opinemos nos guardamos el derecho de publicarlo estén o no ustedes de acuerdo ese fue el principio del contrato para realizar el trabajo de análisis sobre la posibilidad de expansión del área central pero yo creo que el trabajo fundamental para saber que era lo que había que pedir o sea en términos programáticos nace de ese estudio la idea de que acá en principio tenía que haber actividades centrales comercio oficinas hotelería etcétera no vivienda lo que había que garantizar es mantener ese dinamismo dentro de la cabeza de la ciudad Puerto Madero empezó a modificar la normativa y ha incluido viviendas dentro de su programa digamos una cuestión de ajuste del programa original entonces entiendo que hubo dos momentos de la participación de Odilia en Puerto Madero uno cuando hacia fines de los años 70 diseñó ese estudio para ver cómo se podía aprovechar y qué tenía que ser esta zona y luego en los 90 que participó directamente en las bases de la licitación para el llamado concurso para renovar la zona efectivamente creo que están ligadas esas dos cosas sin ese estudio previo hubiera sido imposible diseñar esas bases hubiera sido imposible ese proceso con las bases donde había sido realmente siendo exhaustivo sobre todo particularizar cuáles eran las necesidades y darles dimensión a esas necesidades o sea para cuánto se necesitaba de cada cosa cuando finalmente a principios de los 90 se lanzó el concurso para la planificación de Puerto Madero Suárez trabajó como asesora de la sociedad central de arquitectos junto a su colega Heriberto Allende y si se puede decir que Madero resultó un éxito en urbanización sin duda fue gracias al programa que diseñaron la clave fue el equilibrio ni demasiado cargado ni demasiado vacío y con zonas residenciales y comerciales para que se convirtiera en un barrio el barrio más nuevo de la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo era concretamente la Odilia urbanista y qué significó el plan regulador? Bueno Odilia dedicó creo un intenso desarrollo y tiempo y energía a la planificación urbana y formó parte de nuestro creo principal proceso de planificación urbana en la ciudad de Buenos Aires que fue la oficina del plan regulador hubo un pensamiento holístico sobre el conjunto de los problemas de la ciudad las definiciones más grandes y en términos regionales algunas ideas sobre cómo podían ser las extensión la extensión de Buenos Aires cómo debía organizarse accesos etcétera y después los proyectos particularizados o sea aterrizaban en el territorio sanear el bañado significaba después poder hacer obra pública sobre eso reservar tierras para que haya trabajo se reservó una buena porción de esas tierras en el código para actividad industrial el sur tuvo una inversión enorme intelectual digo proyectual etcétera económica yo creo que fue un pensamiento planificador de gran excelencia y con consecuencias muy importantes para la ciudad de Buenos Aires buenas hoy día tenía una frase sobre el código que a mí me encantaba bueno dice mira pasan dos cosas o aumentas la constructibilidad o cambias las funciones algunas de las dos cosas tienen que pasar porque la ciudad cambia y es cierto una de las dos situaciones ejerce presión sobre las otras esa es no solamente su único trabajo pero creo que la ciudad de Buenos Aires la tuvo siempre a ella como una persona focalizado su tema su energía su pasión por las cuestiones que sucedían en la ciudad de Buenos Aires yo creo que era un pensamiento sostenido realmente en un esquema planificatorio de la ciudad el norte con una clara decisión de constructibilidad y residencialidad el sur saneado y con la posibilidad de construcción de vivienda social con financiamiento con industria con empleo Odilia Suárez estaba en contra de esos guetos que se creaban en las afueras de la capital y pensaba que debía desarrollarse de otro modo y en otra zona hacia el sur de la ciudad a través de distintas actividades productivas y promoviendo que la trama urbana que se estaba duplicando creciera pero de manera controlada decía que había que fortalecer el área central y expandirla hacia el sur para aliviar la presión obsesiva decía de construir en el área residencial norte y en el barrio de Puerto Madero ese mismo que ella había ayudado a crear Suárez advertía que esas excesivas operaciones inmobiliarias de la zona norte iban a terminar empobreciendo el área central de la ciudad y su entorno Odilia Suárez no solo pensaba en bloques de hormigón acá o allá sino que se dibujaba en su cabeza una ciudad en donde la actividad económica y el trabajo tuvieran un fuerte peso es que el urbanismo tan asociado a la arquitectura es también el cruce de miradas sociales laborales y productivas que ayudan a definir y ordenar una ciudad a lo largo de su carrera hubo emprendimientos urbanísticos que pudo realizar y otros que quedaron en ideas ella decía que a los planes generales se les criticaba siempre que nunca llegaban a realizarse sin embargo defendía el valor de pensar la totalidad de la ciudad que es mucho más que el diseño de varios edificios trabajó en Mar del Plata Bahía Blanca San Luis Tartagal Salvador Maza en la provincia de Salta también hizo estudios para la reconstrucción de Managua en Nicaragua y de Guayaquil en Ecuador pero siempre volvía a Buenos Aires hasta 2006 cuando murió Odilia Suárez seguía investigando sobre Buenos Aires y su relación con el río y las posibilidades de construir la autopista ribereña Odilia Suárez creía en los proyectos urbanos que se piensan en forma integral veía en las ciudades una red dinámica de elementos que pueden modificarse con planificación o por el contrario crecer sin dirección de manera desbocada para Odilia Suárez ahí estaba la clave en planificar pensar y proyectar la ciudad porque como ella decía el futuro es un camino que no conviene transitar con los ojos vendados y 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 ¡Gracias!